Hola, ¿qué tal? Soy Rathaline y bienvenidos a jugar Unchanged. Este es un mod para el Doom 2, así que vamos a probarlo entonces. Dinebel de dificultad trae el dolor, sí, trae el dolor. Tan, tan. Yo nunca jugué Doom, o sea, sí, lo jugué unas par de veces, el mundo está en ruinas. Ya lo sabemos con el tema de Change. Las peleas entre las criaturas de Latex y la resistencia. Ah, ya, hubieron conflictos ya después de la... Después de todo lo que pasó, hubo una resistencia y hay un combate. Ya eso explicaría por qué es tiempo de despertar. Colin, Colin con armas, let's go. El hombre de Doom, de Doomguy, ahora es Colin. Oh, ya, oh, qué genial. Ok, ahí tengo armas, ¿y esto qué es? ¿O es una persona? Parece que es una persona. Oh, ya, las criaturas de Latex se están dedicando, no a transformar ahora. Ahora, simplemente están dedicándose a matar, gente. Estoy agachado, ¿cierto? Sí, ah, ok. Empezamos. Este es mi palito, ¿no? Ah, ya, como el Half-Life, onda. Y aquí tenemos una pistola. ¿Y qué más tenemos? Ya, estoy entre esas dos cosas. A ver la pistola. Vamos a ir a la habitación 1. Uh, ok. Ah, sí, me está tirando cosas. Ya, ok. Ah, ok, tranquilo, tranquilo. Uy, la animación cuando muere, ¿viste eso? Cómo hace la animación cuando muere. A ver la masita. Parece que se fue a mimir. Se fue a mimir en su masita. ¿Qué es eso? ¿Esa es la música? Suena como bien así como... Eh, como saturado. Oh, no, los gatitos. No, no, no. No le quiero disparar a los gatitos. No. Oh, lo hice desaparecer. ¿Cuántas balas me quedan? 1.33. Oh, no. Oh, el otro ya se quedó de acá. Oh, no. Lo siento gatito. Lo siento gatito. Pero tú me vas a transformar. A ver. Transfurrear. Y aquí en la caja no hay nada. No hay ni siquiera municiones. ¿Qué pasa si... Son las cosas del Doom. ¿Ya? ¿Qué? ¿Qué más tenemos en la última habitación? ¡Oh! No. Ok. ¿A cuál mato primero? El gatito es más rápido. Así que voy a tratar de que no se acerque. Y evitar a este. Oh, casi. Oh, mira. Parece que se ve súper creepy. La animación cuando se muere. ¿Esto qué es? Energía. Ah, ya. Pero tengo la energía al máximo. Hasta ahora no me han hecho ningún daño. ¿Cierto? What? Oh. Abrí la puerta ahí. Hay un montón. No me va a alcanzar las balas probablemente. A ver si es que me alcanza para matarlos a todos. Uy. Cuidado, cuidado. Son bastantes. A ver si es que... Estaba viendo que venía uno por abajo. Oh, shit. Ahora sí parece que voy a tener que necesitar la energía. ¿Cuánto me quedaba? 85. A ver. Lo hice una masita ese. Tú te irás con tus amigos también. Ahí está. Ok. A ver. ¿No habían dos más? Ahí está. Oh. Oh. A ver qué pasa si le pego con el otro. A ver. Oh. Me ha hecho daño. A ver. Oh. Mi sangre está ahí. Oh. Oh. Qué sangriento. Me está gustando este. Me gustó cómo está hecho este change. Unchange en realidad. Así que... Está el change berserk. Cierto que también se trata así como de matar a las criaturas de látex. Es más brutal, sí. Porque tienes que hacerlo con tus propias manos. Y aquí solamente tienes esto para combatir cuerpo a cuerpo. Pero igual lo que lo hace brutal son las armas. A pesar de que el disparo no es así como... Oh. ¡Puro! ¡Puro enojado! ¡Puro está con esto! Ah. ¿Ya? ¿Esto sí me dice Puro? ¡Esto no! Esto rompe mi coso. Ya. Me dice que no. Puro me está enseñando cómo usar las herramientas. Cómo usar las armas que tenemos a este lado. ¡Oh! Ya. ¡Uy! Esta es tan interesante esta habitación. Me parece bastante interesante porque... Aquí es como que tú puedes ver lo que la gente imagina. De cómo quedó el mundo afuera. Porque siempre salen estos edificios así destruidos. Pero Change no te muestra cómo en realidad se ve el mundo afuera. Así que me gustó. Mira. Incluso ese como que intentó entrar con todo ahí. Y llegó el auto verde hasta ahí. Pero no pudo. Parece. Es como que se hubiese... Eh... Cruzado por ahí. ¿Cierto? Como si hubiese cruzado por ahí. Y entrado al edificio. No sé. Pero bueno. También estaban las fuerzas militares juntos con los policías. No. Estaba el desastre. El puro desastre. Ok. Aquí no puedo entrar. Así que yo supongo que como me dice puro. Me está enseñando ahí. Que tengo que ir por la rejilla. Ok. Agáchate. Ahí. ¡Poing! ¿Cómo se rompe? Ya. Oye. Me recuerda bastante. Ah, ya. Esta me decía puro que no lo puedo romper. ¿Qué pasa si le doy duro esto? Ah, no. Eso es parte de la música. Ah, y cosas ahí atrás. Eso significa que hay más caminos, parece. Ya. No hace... Yo creo que hay cuatro caminos, ¿cierto? Cuatro caminos extra. ¡Ah! ¿Una copita? Wow. Ok. ¿Y esto de acá qué? A ver. ¿Eh? Enero del 20 del 2013. Ok. No tengo idea de qué es lo que está pasando, pero parece ser que los riots, o sea, las peleas esas, ¿cómo que es en español? Las peleas que se arman cuando la gente está enojada. Las peleas que ocurren cerca de la entrada, muchos de los especímenes también rompieron el... Que estén contenidos, ya. O sea, rompieron el que esté en contenido y pudieron, con las peleas, escaparon, parece. Estoy escondiéndome debajo del escritorio con una sopeta con la que tengo ahora. Parece que es esta masita que está aquí abajo. Espero que alguien venga a rescatarnos. ¿Ya? Este yo creo que era, ¿o no? Ya no quedó nada. Aquí hay otra cosa abajo del escritorio. Ah, ya. Ese es escudo solamente. Aquí tenemos energía. Y a ver si es que... Ay, aquí hay más camino. Puede ser que... Y aquí hay una puerta también. Pero déjame ver si es que puedo pasar por acá primero. ¡Cambia la otra! ¡Cambia la otra! ¿Por qué no? Ahí está. Ya. Ahora sí. Con esta para no gastar balitas. A pesar de que yo creo que con la escopeta de seguro puedo abrir las rejillas. Uy, tal vez puede abrir esas cosas o no también. A ver. Ya, aquí hay uno. Uno de los secretos. Eran cuatro puertas. Así que puede ser. A ver si le doy con la escopeta. Ah, no pasó nada. Uy, yo siento que como lo que los balazos son como... Son como pistolas así del futuro, ¿cierto? Pero lo siento como bastante débil. Me hubiese gustado que le ponga el efecto de sonido de la escopeta. No sé, como que se siente más rico así disparar de esa manera. ¡Ay! Test live. Ok, ¿qué hay ahí? Solamente va a pasar por ahí. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Oh! Lo puedo golpear. Pero no le pasa nada. Parece que no le pasa nada. Ya. ¿Aquí qué tenemos? Hay armas ahí adentro. Ah, muchas municiones. Perfecto. ¿Cómo llego ahí? Ahí hay una puerta, ¿cierto? Pero no parece que no hay ningún pasillo. A ver si es que tiene que haber una puerta especial. ¡Oh, no! Cuidado con estos. ¡Oh, no! Está difícil. Está difícil. ¡Oh! Son bastante duros. ¡Ay, se murió! Ahí está. Yo creo que voy a darles con la escopeta. ¡Oh! Ya. Ok. Con cuidado. Me quedan solamente 14 balas. No sé si voy a poder matarlos a todos con esta. ¡Oh! ¡Oh, shit! ¿Cómo se mueven? Bueno, es un mod de Doom. Así que se tienen que mover de la misma manera. Me encanta el juego. En todo caso, ¿qué les parece a ustedes hasta ahora? Les voy a disparar con esta para aprovechar de que están ahí detrás del mueble. Y no me pueden disparar ellos. Y eso, mi pistola es bastante débil contra estos. Pero yo puedo. Yo puedo. Vamos. Vamos que se puede. Vamos. ¡Oh, no! Voy a tener que acabarlo con mi escopeta. ¿Por qué cruzó acá? ¡Ah, no! ¡Oh! ¡Qué bacán! ¡Qué genial! Aquí no hay nada, ¿cierto? La puerta estaba por este lado. Pero... Parece que no... No puedo pasar. Pero si la puerta estaba mostrándome acá. Mira. Ahí está la puerta. Entonces, tiene que haber algo detrás de esta habitación. A ver. Vamos a mantener cerrado. ¿Por qué mantener cerrado? Otro amigo aquí que quedó. No pasa nada con esto, ¿cierto? No. Si lo piso, no pasa nada. Ok. Cristales. Ah, ya los cristales. Si los toco, probablemente yo me transfurré. ¿O no? Igual que... Change. No pasa nada. No. Si me acerco, no pasa nada. No puedo romperlos tampoco. No hay nada aquí. Puede ser que haya una puerta secreta. A ver. A ver. No. Parece que no. Parece que no. Porque aquí no hay ninguna puerta. Pero me llama la atención. Aquí hay algo. Es como que el piso cambiara acá. ¿Cierto? Pero no. No pasa nada. Así que... Me voy simplemente. Mantener cerrado. Porque aquí estaban las criaturas de látex estas que acabo de matar. Debe ser por eso. A ver. ¿Tiene que haber una puerta por acá secreta? A ver. Acá arriba. No. No hay ni siquiera un pasillo por este lado. Así que... Me voy simplemente. Sigo avanzando. Tiene que haber algo. No sé. Ni siquiera puedo empujar esto. ¿No? No puedo tampoco. Y si me subo ahí arriba. Tampoco se ve como que hay una puerta. ¡Uh! Mi computador gamer. Voy a romper el computador gamer. ¿Qué más tenemos por acá? Y espérate. Déjame revisar esta primero. ¿No? Ya. Computadores y allá. No sé. A ver. ¿Qué tenemos por este lado? ¿Qué hay aquí? No. No hay ningún enemigo. ¡Ah! Pero aquí hay un pasillo. Pero antes de revisar el pasillo. Déjame ver si es que hay algo más extra. A ver si es que hay algo que me muestra la pantalla aquí. Como... Está como prendido, pero está malo. No me muestra ninguna información. A ver. Aquí hay otro pasillo. Ah, pero parece que no es de los mismos anteriores. Así que... Déjame ver qué más hay. Ya revisé entonces la parte de las computadoras. Tiene... ¡Ah! Ya no puedo volver. Ok. Supongo que... Aquí... Es como un checkpoint, ¿no? Tiene que haber algún tipo de checkpoint. Ah, pero... Este juego se salva... Solamente si voy aquí. Le pongo save y presiono alguno de esos. Pero... No, no quiero hacerlo. ¿Qué pasa si... Ay, no me deja bajar. Probablemente... Este juego todavía está en desarrollo. Esta es la versión, si no me equivoco, 1.0. Así que... Yo me supongo que más adelante habrán cositas ahí. Y... La forma de atravesar la puerta por allá. Así que... Yo supongo que... Hasta hoy me ha gustado bastante. Me ha gustado. Y me gustaría ver qué más hacen a futuro. Parece que este tipo estaba ahí en el baño. ¡Oh! ¡Qué muerte más denigrante! Estaba ahí haciendo sus cositas. Y las criaturas de látex lo sacaron justo cuando estaba en medio de su... ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Mira Colin con su armadura. Con la armadura de Doom. Y con el coso del Dr. K. Ahí en la boca. Mira la animación. A ver cómo se ve la animación de la escopeta. ¿Y la pistola? ¡Ah, lo mismo! Ya. Aquí hay una puerta, pero... A ver, debe ser un... Pasadizo secreto. Pero no sé si... No sé si puede pasar. Está difícil. No puedo subir para nada. Pero me gusta en todo caso como la gente se inspira con este tipo de juegos. Con... Con Change. Y ha sacado diferentes historias. Y diferentes modos de juego también. No puedo subir... Como les digo, yo no soy experto en Doom. Así que probablemente, si es que alguno de ustedes conoce cómo subir en este lado. Podría probarlo. Podría descargarse el mod. Yo lo voy a dejar en mi servidor de Discord ya. Oye, para las personas que estén interesadas en el servidor de Discord. Estamos haciendo bastantes eventos ahora último. Así que... ¿Ya? Tienes... Oh... Bueno, termina ahí. Pero... El juego está bueno. Me gustó. Parece que esto va a ser un boss fight. Probablemente. Y estaría bueno. Estaría bueno ver cómo serían las mecánicas para poder luchar contra este personaje. Tal vez aparezcan más criaturas. Como igual que en el Change Special. Que cuando aparecía este personaje invocaba a muchísimas más criaturas alrededor. No se puede hacer mucho más. Me parece que ya revisé todo. No sé cómo saltar ahí arriba. Pero en todo caso, como les digo. En mi servidor de Discord va a estar entonces la versión para descargarlo. Pero como les digo. Únanse al servidor. Ya estamos haciendo muchísimos más eventos. Y si tienes ahí Nitro para regalar. Estaría súper bueno. Así que te mando un tremendo abrazo. Y no te olvides que estoy ahí para servirte. No te olvides. Tan, no te olvides. Y no te olvides.